Bueno, ANSES no está con puertas abiertas, por el momento estamos solo trabajando con atención interna y los canales de comunicación que tiene la administración es el 130, que es el número gratuito, la página web www.anses.gov.ar y consultas.anses.gov.ar para mails. Esos son los canales formales que tiene la administración para poder hacer consultas, para poder evacuar dudas a través de la página de internet, bajar formularios, consultar fechas de cobro, expedientes. Tiene el 130 que tiene respuesta automática para fechas de cobro y datos que pueda necesitar el beneficiario automático durante las 24 horas, los 365 días del año y tiene de 8 a 16 operadores que van a estar respondiendo a sus consultas. Entendemos que hay una demanda importante. ¿Tienes que te iba a decir eso, una demanda muy grande de personas en los últimos días? Sí, sí, durante toda la pandemia. Sí, primero se decretó tarea esencial la unidad de atención telefónica, que es el 130, luego pasó a hacer la actividad de ANSES y el fin de semana se aceptó ANSES para que pueda trabajar. Así que estamos adecuando las oficinas para poder volver a abrir. Aparte de eso, acá en Esquel pusimos dos líneas, o sea, dos formas alternativas, queremos aclarar a las personas que es alternativo, no es los canales oficiales de la administración, sino que es una alternativa para que se puedan comunicar con UDA y Esquel, que es un WhatsApp, que es el 2945-685-5150 y un mail que es ansesesquel.com. Lo que le pedimos a los beneficiarios, a aquellos que necesitan hacer una consulta, que traten de utilizarlo para cosas realmente de urgencia que tengan, porque hemos recepcionado más de 600 consultas entre el viernes y hoy, lo cual se nos hace imposible contestar todas, filtrar todas, porque lleva su tiempo, su carga administrativa, de ver dentro del sistema qué es lo que está requiriendo la persona. Y hay muchas de esas consultas que si la persona ingresó, ejemplo, fecha de cobro de IFE, tiene en la página web cómo verla. Salvo que haya tenido algún inconveniente de cobro, la información que le vamos a dar a través de WhatsApp es la misma que le va a figurar en la página web. Entonces, si la persona pudo inscribirse por la web, pudo elegir un lugar de pago, y es ingresar y poner el número de documento y sale fecha y lugar de cobro. Entonces, consultarlo por un WhatsApp le va a llevar más tiempo, no es que no se lo vamos a contestar, se lo vamos a estar contestando, pero nos lleva más tiempo el proceso de todas las consultas. Sí requerimos que aquellas personas que tengan trámites más urgentes, que sí lo pongan por ahí, que le vamos a estar dando prioridad a ellos. También se está trabajando internamente con reorganizar los turnos que la administración tenía ya previstos antes de la cuarentena, son más de 120 turnos que la UDAI tenía programado a atender. Esas personas las vamos a estar llamando, ya desde el día jueves se están llamando a los beneficiarios para consultarles sobre su trámite, si siguen en condiciones de hacerlo, si tienen la documentación, para que el día que les toque venir no vengan sin algún papel y entonces tengan que volver. Entonces reducimos la cantidad de personas que se están movilizando. A su vez estamos trabajando con oficios judiciales, porque el juzgado también estuvo trabajando con guardias mínimas, ingresaron muchos oficios, así que tenemos una persona cargando oficios, tenemos otras personas que también están con lo que es interior, las comunes de interior nos envían desde Acción Social formularios que han ingresado, desde PAMI, de Costa y de Maitén también están remitiendo las documentaciones, o sea que la tarea interna es bastante ardua y estamos trabajando con lo que es atención virtual, que ingresan reclamos, en el país hay más de 3 millones de reclamos que a nosotros nos están derivando de todo el país, así que en ese sentido estamos también trabajando con eso, o sea que la tarea interna se está realizando, lo que pasa es que bueno, hasta que no tengamos las medidas de bioseguridad y seguridad para los beneficiarios, para nosotros no podemos abrir las puertas.